Dios mío pero es que está dentro loco y quédalo y se vuelve a entrar vamos con este calor loco yo déjame ver um fit ok lo voy a invitar de nuevo y 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 no no tenemos ghost no estamos a 68 metros para que no nos maten a nosotros ahora, voy a buscarlo ahora vamos vámonos, vale la pena porque ahorita nos ven todos en el radar si no nos matan ahora, nos matan más después cuando nos van a en el radar acuérdate, acuérdate que no son mucha gente son dos solamente no son cuatro que te van a salir a ti no? no hay que chequear el área yo tengo, yo tengo un arpeas ok ay dios mire a ver viene el radar aquí vamos oye, venga a ver yo me marqué el azul, el azul es el centro del ciclo, vamos allá, vamos allá está bien vamos allá tierra atrás que hagamos, nos vamos al rufo o nos quedamos? como... eh? no cifo cifo yo voy a plantar un cifo en el antepenúltimo piso y después el otro lo voy a tirar para otro lado porque... oh shit aquí cuando voy a tirar un cifo aquí sí, oh shit, está lleno no no, vamos a poner un cifo en el otro lado no no, vamos a poner un cifo en el otro lado a ver no, vamos a tirar vamos a tirar vamos a buscar el strike y yo voy a comprar el strike vamos vamos para atrás vamos vamos ¡Ven! ¡Jeffrey! ¿Qué está esperando? ¡Ven a la puerta! ¡Ven a la puerta! ¡Ven! 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 ¡Abre yo! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! Lo bueno es que de atrás no nos pueden disparar con el sniper, solamente si te van a tirar de adelante ¡Ven! ¡Están tirando aquí! ¡Ven a la vina! ¡Ven a la vina! Creo que yo ¡Ven a la vina! ¡No! ¡No! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Ven! ¡Está aquí! ¡Move! ¡Está por aquí! ¡Abrete! Si tú escuchas una explosión es que alguien viene y ploto los Seaford ¡Pero están en el lado lado! ¡Está detrás! ¡Ah dentro de banco está ahí! ¡Ah dentro de banco! ¡Aquí! ¡Ven! 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 Hay un montón de carros, pendejo. Pero se mandó. Jajaja. El diablo. Estás perdiendo la tierra. Acérdate, ¿tú tienes 5 kilos? What the fuck? Ya, estamos perfectos. Ok. No, recuérdate, tú tienes el gas mask. Tú puedes durar aquí hasta acá con el gas. Si, ven aquí. Puedan 42. Estoy contando. Explotaron el C4. De esta puerta. Aquí, aquí ando, estamos nosotros. I'm going. Quédate ahí, yo voy a quedar en el otro lado. Va a tener que brotar el otro, va a subir aquí. Explotaron este. Que diablo tú haces aquí. Si. Si. No tengo. No tengo que brotar el otro. Muerto. Lo maté, lo maté. Oye se esta riendo, yo creo que aqui un poco mate Si, cuidado si esta aqui el otro tipo, yo no se, y cual fue el tipo que explotaron tu desgracia, le explotaron los dos Cuida que ella, cuida aquella que yo voy a chiquitar esta Lo único que tenemos que hacer es ponernos acostados You facing the other one, aqui mira asi, mira como yo estoy asi Se pone facing the other one Viste, me estas viendo Eclotaron los dos y fue loco Eso es lo que me gusta mucho, el contra del C Centro Y nadie puede caer aqui si no que lo Yo creo que fue que mate que le tiré paramos, el trato de venir por la otra puerta Pero no, pero el CFO mira, tu sabes, eso es un truquito El CFO obligado, el yo, el, 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 el no tenia que explotarlo porque yo no sabia que venia Pero el lo explotó porque pensaba que yo lo podia explotar El gas está cerrando, reloqueando el círculo Andal dios, estamos bien el círculo, pero estamos bien aqui, estamos bien todavia Nada we Nada we Nada we El centro esta ahi Que desastre Mierda Estamos bien chico, pero que ese no es el punto, el punto es que si podemos caer en el centro del círculo Estamos mejor Míralo allá, le van a esto todo loco, míralo ahí Míralo ahí Van para allá Van para el centro Esa casita fuera perfecta loco, esa mira esa Si tu quieres Moving Cualquiera loco Nos fuimos O uno, dos y tres, nos fuimos Que no nos maten No falta nada, no falta nada No falta nada, no falta nada Está bien, está bien Estamos bien, estamos bien Puse un tráfico Hay un tráfico Puse un tráfico ahí Yo estoy en segundo piso Este tráfico no, deja que exploten nada aquí loco, está bien Que tiren FIFOR o lo que sea Estas otras pistolas tengo yo en segunda Esta otra pistola tengo yo en segunda Ay, me abrigo El sol está f***ed up, vay aquí, loco. ¿Qué me estamos viendo? ¿Está que aquí hay dos ventanas, loco? Tengo que checarla. No. No. Oye, yo estoy bien olvidado de estos tipos, loco, jugándonos mal, loco. Vienen acá, vienen acá, vienen acá. Oye, esos tipos matan, loco. 26 y 27, loco, yo no entiendo cómo. Yo, tú tienes que ver a esos tipos jugando, loco. Esos tipos van, loco, como que es una misión para yo buscarte y matarte. Yo lo escuché a ellos, ya, estos tipos están muertos, estos tipos están muertos, ya. Ya, 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 ya. Anda, el diablo, cuéste ciclo de ti, por loco. Estos tipos... Estos tipos sabían los que están allá, loco, vamos, bueno, por aquí, por aquí. Vamos. Vamos. Mierda, hay para el lograo. Ven por aquí, ven por aquí. Ay, cayó otro aquí, anda, el diablo, cayó otro aquí, mira. Cayó aquí el enemigo, uno. Move. Ya, no, pero cayó un lograo para el enemigo aquí, ese es el problema. Enemí, UAV, overhand. Mierda, loco, que desastre. Moving. Está bien, está bien. No, 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 no. Yo pensé si fuera, afuera. Ya, loco, debiéramos ir a ese building, loco. Ahí era que estaba muy bien. A ese no lo marque. Sí, sí, sí. Ya, bueno, 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 bueno. Acuérdate, loco, yo fallé más que el diablo. ¿Dónde iba ese loco? Hay unos ribanes, es un ejercicio. ¡No, ya, loco! Vamos. Bien, bien, bien. Están en el segundo piso, recuerda. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes con el diablo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien! Sí, pero es que son el punto. El punto lo podía matar a otra gente. Otra gente podía matar a ellos. ¡Mierda, loco! ¡Yep! ¡Diablo, mano! ¡Uy! ¡Te quítate! ¡Ya, lo que hay que hacer más a otro lado! ¡Te quítate!